hola amigos ya estamos otro partido excelente esta noche acá en reverde el suco estará aquí le va a servir a zambrano el gran zambrano está zambrano aquí llegando y va pasando erika también ahí está zambrano listo para enfrentar a cotonete dos grandes jugadores de santo domingo el zurdito también viene aquí ya listo para acompañarle a zambrano completa el trigo el suco que está al fondo zambrano colocando el surdito como siempre jugando al servicio de cotonete está fran también gloria de santo domingo frank será el servidor ya está listo cotonete también con los billetes listo para la apuesta el gran cotonete ha venido para enfrentar a un rival durísimo como zambrano a la espera de que el juez diga bola a la chica de federico ahí está natalie y está aquí la gata de acá de unificado están acá las chicas mirando el boli en el cotonete listo ya hay 300 del juego mínimo media se encuentran estos partidos mínimo media ya está listo acá el sorteo de la cancha va la derecha zambrano estará dando la derecha está en mejor momento zambrano por eso va a jugar derecha frente a cotonete si está listo gatillo para arrancar el partido mínimo media dice esa es la condición del encuentro gatillo llega el surdito al bate primera bola para zambrano y la baja rápida eso que no le pegó fuerte cambio el balón surdito receta frank alza el balón gatillo eleva bien para cotonete saca mal el surdito le salió torcido ahí el despegue yo le pega esa bola defiende gatillo que bien que la salvó cotonete hágalo sí señor lo hizo cotonete el primer punto del encuentro ahí está zambrano clavando el balón no puede le pega el surdito receta frank salta cotonete chequea y se queda y el partido que es igual a uno falló cotonete que bien gatillo que bien gatillo sorprende nadie le esperaba esa cañada bien gatillo recordando sus mejores tiempos pega gatillo llega alzada del suco mano en red señores no vale no vale punto 2 a 1 cotonete marca fue la bola gatillo mala bola cambio le pega el surdito largo el bate la deja muy atrás corre fran intenta ponérsela de raqueta se le fue la bola al otro lado ahí vuelve zambrano se le pasa al zurdo y señores eso es punto punto dos iguales recibe fran esa pelota eleva gatillo le pegó cotonete y si pasa esa bola cambio pega esa bola gatillo atento que se viene zambrano y la pegada es mortal receta el bate gatillo con algo de dificultad se le va cotonete bien la pegada atrás sigue tratando de encontrar el punto débil con su batida se abre el surdito alza el suco bien salvado bien salvado centro largo cuidado se choca no que hizo cotonete que falla con la bola ya había había que hacer valer esa salvada de frank recibe el balón frank alza gatillo cotonete le da con todo también cotonete se quiere lucir esta noche el balón gatillo todos los bates son de él le viene suerte al suco pero la recibe bien sabrano bien pone los brazos cotonete ahora cotito dice la gente le manda bomba le perdonó la vida salta sabrano se la cruz le perdonó la vida salta sabrano se la cruza no colocó sabrano vaya cotonete ahora si dele eso con clase la pone adelante 3 a 2 arriba va cotonete 3 a 2 alza el surdo clava sambrano cotonete la clava sin problemas cambio seguimos jugando 2 al 3 3 al 2 más bien bate gatillo que va adelante la recibe el suco ahí alza con todo el suco y sambrano no llega a tiempo gatillo ya viene cotonete la eleva que buena pegada está elevándose bien cotonete esta noche percibe el surdito alza el suco y frank que no puede contener esa pelota el surdito el bate eleva frank cotonete chequea y que bien que le da está bien cotonete lo vemos bien va gatillo con el bate la pasada la pasada canta el juez 4 2 la bola la bola la batida de gatillo 2-4 va el partido en el bate el surdito lo recibe frank hace el gatillo bien está no vale fue ahí rosado con los dedos de la red punto para sambrano 3 a 4 cuidado gatillo que pasó se confiaron en los dos puntos y se empató se empató a 4 o el marcador bate el surdito se abre frank a tomar el bate ahí la pone gatillo salta cotonete y el surdito que le intuyó bien la llegó adelante sambrano la pone fuerte y se fue arriba sambrano a las 5 al 4 pero la toma gatillo vaya cotonete dice se le va bien pero el suco que bien que la sacó bien domina ni la mujer no vale pues ni la mujer embarazada juega en eso se la pararon se la pararon ahí la alzada el suco el suco 4-5 el gatillo se le va el suco se la quita gatillo ahí la tenía frank cambio cuidado que saca mal la paso ya se viene sambrano le va a pegar señores punto señores para sambrano 6 a 4 le dio con todo salta cotonete buena pegada y rápida le salió cambio patillo 4-6 recibe el surdito corre el suco se quedó cotonete estaba cerca cotonete le faltó reacción ahí ya viene la alzada de cotonete bien bien cotonete cambio esa batida casi le llega al cuerpo al surdito la regala no vale el juez dice 5-6 5-6 receta el surdito eleva el balón el suco que fuerte que le dio sambrano esta vez cambio ahí va la saltada cotonete no hay nada ahí va la entrada de sambrano salvó gatillo aquí puede pero no llegó sambrano salta y convierte sambrano evita el empate evita el empate la juega sambrano bueno fran bueno ahí está metido el balón gatillo chequea y que bien que chequeo la suelta con clase la pone cotonete a la bola de fran señores cambio está llegando la bola para gatillo alza fran viene cotonete el suco despeja totalmente mal cambio receta la bola salta sambrano centro donde andaba ahí justo en el hueco que dejaban esa franja que nadie llega sambrano ahí viene fran y bomba de cotonete bien chequeado está colocando con clase cotonete ahí está el servicio del suco bien que buena salvada de gatillo que buen servicio de fran paso nomas igual cotonete con dos manos alza bola gatillo elévese cotonete y la manda bien se empate bien mandado señor parece que se iba afuera pero es buena si señor 6 iguales ahí viene sambrano por el desquite falla gatillo pudo salvarla mejor cambio lo que le pega el surdito ahí viene la alzada de gatillo salta cotonete la suelta fallo y aquí puede estar el punto para sambrano mala mala bola se la comió solito sambrano falló inexplicablemente esa bola la mandó afuera recibe el balón el surdito sirve el suco la clava al medio tira se viene para fran elevó cotonete chequea y el suco la chula salvó a ver que puede hacer sambrano lo bombea fran saca defectuoso no hay servicio para cotonete se queda cotonete punto 7-6 recibe fran que bien el surdito que buena salvada sambrano solo la manda nomas con chuya mano no había nada más que hacer cotonete largo abre la cancha bien cambio alza gatillo buscando el empate 6 por 7 van a debajo falla fran de nuevo atento que viene alzando la bola viene cotonete los puyos del surdito salvó gatillo bien alza fran y cotonete hace un cambio que parecía imposible la clava sambrano se viene el bate eleva de atrás sambrano se le pasa se le pasa a fran se le pasa a fran viene sambrano se le pasa también al suco el surdito se tira sambrano pas no se quedó el suco gatillo 6-7 eleva el balón el suco viene sambrano fran falla falla fran no puede ahí salvarla bien bate el surdito recibe gatillo alza fran salvó el suco intentaba acomodar el surdito no pudo cambio llega fue el balón cotonete alza el suco ahí le doy el brazo a fran tratando de salvar esta bola no pudo batida larga cuidado se complicaba viene cotonete salvó el suco atento puede convertir sambrano si señor 8 llega la alzada cotonete otra vez vuelve a fallar fue que dice el juez fue que dice el juez y sambrano y sambrano no podía desaprovechar ya está la ventaja para sambrano 9-6 largo la recibe gatillo eleva el balón fran se viene cotonete lo chequea y lo mató al suco bien mandado de cotonete cotonete llega la bola sambrano y la cruza al servidor no pudo fran otra vez la clavó no pudo seguir cambio cambio a esa cotonete buscando el cambio le pegó fuerte la devuelve de primera sambrano la recibe el suco topa mal esa bola cambio cuidado que no sacó bien el suelito se la ponen como sea esa bola que no pasó señores de punto 7-9 el no alza paso lo peinaron a fran ahí con esa pegada de sambrano 9-7 el zurdo lo forza ahí a gatillo sigue fran salta cotonete cuidado que se le encasquilló el tiro aquí puede estar sambrano con el 10 no que hizo sambrano se lo comió y puede ser para pasó la bola mala bola dice mala mala dice el juez pasada la topo cotonete dice el juez 10-7 alza con todo fran viene ahora sí lo pasó peinando también a sambrano ahí viene salvó pasó viene con todo nuevamente sambrano le pega largo atrás cambio cotonete busca el cambio bien bien lo saca de jugar al zurdito ahí viene sambrano la clava al medio justito para que no llegue cotonete salta salta ahí va cotonete buscando el cambio se elevó bien bien la suspensión de cotonete juega ese balón para que salte sambrano la pegada es larga atrás salta ahí viene cotonete no resigna todavía manda largo sigue sigue el zurdito viene sambrano mala bola por suerte para castillo se le fue mala recibe el zurdito que viene sambrano y la baja sin problema salta Rubén salta ahí viene alzando la bola Fran pegada adentro muy bien cotonete cambio a ver si sale algo llega el zurdito esto bien está alza el zurdito buena pegada nada que hacer buena pegada mala dice el juez mala dice el juez 8-10 alza viene sambrano y la cruza la cruza sambrano como último recurso lo hizo y le salió bien fue gatillo viene cotonete la clava rápido adelante gatillo rosa la red la bola no vale salta salto gatillo viene cotonete que bien que puso el brazo a ver si le puede servir el zurdito bien está servido pero no logra convertir sambrano salta con ganas bien cotonete bien chequeado llega la batida alza ese balón viene sambrano y la clava la clava donde no está ninguno en el hueco mete el balón franco el zurdito la salvó aquí puede venir el borrado la salta gatillo bomba de cotonete bien convertido aquí viene sambrano bien bajado nada que hacer salta con ganas ahí viene alzando para cotonete que buena pegada de cotonete cambio el zurdito vuela coge el bate alza el suco y sambrano le mete fuerza para que caiga para cotonete por el cambio bien mandado no llega el zurdito cuida esa bola salta parecía que pasaba y finalmente la dejó sambrano no pasó llega la bola del suco atento que salta sambrano no vale le pega está pegado el cuerpo el brazo cambio ha ganado saltó rubén salta va con todo el cotonete falla falla aquí va a lanzada salta sambrano y el gatillo que no puede Ahí va entrando Cotonete La baja rápido para que no llegue nadie Juega Gatillo La batida la toma el zurdito Alza el sur Falla Zambrano A ver si le empata Cotonete El avión, sí señor 10 iguales Se ceja ahí la fanaticada de Cotonete Atento que viene Zambrano Y le clava al otro lado Lado cambiado del servidor Cuidado Zambrano caía Se pasó esa bola Ataca Zambrano Le va a pegar Buena bola Dijo que hubo mano en red Y se enojó Zambrano Que le pitaron Mano en red dijo el juez Y no lo puede creer Zambrano Estos Zambrano eran borrados para él El juez dijo que Que agarró la red No quiere jugar Zambrano No quiere jugar Se van contra el juez señores Se van contra el juez Controversia por ese balón No quiere seguir Zambrano Está asegurando que en ningún momento Y sus contactos humanos con la red Se no se molestó y se va Zambrano Quiere confiar con el arbitraje Zambrano Amigo lastimosamente no continúe el partido Gracias amigo Bayron Eduardo Estaba su amigo acá Bayron Eduardo Está por acá En Río Verde Partido lamentablemente no prospera Estaba muy bueno Buen encuentro Contonente estaba dando Muy buena pelea Si señores Pero lamentablemente no quieren seguir Bueno amigos Gracias Ya nos sigue el partido Gracias Hasta la próxima queridos amigos Un gran saludo para todos No olviden darle like Suscribirse Y estamos acá siempre Con lo mejor del Ecuador Muchas gracias